Ayer estaba en esta misma mesa, tu sentado justo enfrente, donde ahora se sienta tu ausencia Me dijiste que te vas Dos docenas de mis años, veinticuatro de tus olas atraviesan como balas Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado, en una bici que te llega a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Y hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita, la que encanta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Viene en los pies descalzos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pasa en la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esa zona Desde Santa Maza hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la etapa y en chancheta Que se hace que algún día le muestre esa tajona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Y ahora te sientes ausencia Te dijiste que te va Dos docenas de mis años Veinticuatro de tus horas Atraviesan como balas Una detrás de otra en mi existencia Me muero si no está Y ahora que hago el balance del primer día sin ti Y el prestaje es tan oscuro Que te juro que el futuro Se presenta como un muro frente a mí Sin tus compañías, tus alas, tu sonrisa So tu mirada atraviesa Tus palabras sencillas pronunciando Te quiero regalarme un beso Oh, you got me And boy, I got you Guess I'm never making deals with the devil And I know it's gonna get me in trouble Just as long as you know you got me These friends, keep talking way too much Say I should give you up Can't hear that no good sign Been there all night Been there all day